Y luego de asambleas, bueno, definieron algunas medidas de fuerza y por ese motivo estamos en comunicación con Emiliano Sanhuesa, justamente secretario general del CITRAJUR. Así que vamos a darle la bienvenida y las buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Emiliano. Buenas noches para ustedes. ¿Cómo se va? Bien. Bueno, contanos un poco las medidas que van a estar llevando adelante, bueno, en el marco de este rechazo que se realizó a la oferta salarial. Sí, así es. Cuento un poquito brevemente. En el día de ayer, antes de ayer, se hicieron las asambleas en toda la provincia en las que se definió el rechazo de la propuesta salarial, que eran en términos similares a la que se le hizo al Ejecutivo, a los trabajadores y trabajadoras de función pública y sector docente, con algunos matices propios que tienen que ver con el pago del día feriado, por ejemplo, la diferencia salarial respecto de la inflación del 2022, que nosotros estuvimos muy cerca. El 94-28 fue la pauta salarial nuestra, cuando la inflación fue del 94,8. Más allá de eso, hay una diferencia mínima, que está reclamada, por supuesto. Pero bueno, las asambleas entendieron que, en términos de pauta, aún era insuficiente esta oferta. Fuimos ayer a una reunión en el Ministerio de Trabajo, en el que comunicamos el resultado de las asambleas, es decir, el rechazo. No tuvimos ninguna contraoferta, ni ninguna propuesta de reunión futura, así que, por lo tanto, a través de la Comisión Directiva del CITRAJUR, lo que se resolvió fue una medida de fuerza que consiste en dos días de protesta, que arranca mañana, a partir de las 10 de la mañana, con retención de servicios y movilización interna. Esto implica que, bueno, en los edificios, en las ciudades cabeceras, a verlo atucado, a ver ruido, se va a hacer sentir el reclamo salarial. Y para el día viernes, paro, paro por 24 horas, con movilización a la ciudad de Viedma, en donde manifestaremos, bueno, en el edificio del Poder Judicial, donde tiene la sede del Superior Tribunal de Justicia. ¿Vendrán integrantes de otras localidades de la provincia? Sí, 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 vamos a movilizar compañeros y compañeras de varios lugares de la provincia, va a haber una representación interesante en aquel lugar, en Viedma, frente al edificio de tribunales. Bueno, vamos a hacer un número interesante de compañeros y compañeras manifestando, además de la adhesión que va a haber al paro dentro de ese mismo día en toda la provincia, de decir que el Poder Judicial este viernes hace paro y lo vamos a hacer sentir. Y lo que queremos dejar bien en claro son varias cuestiones. Primero, bueno, en el día de ayer se conoció el IPC de febrero, que dio un 6,6%, que es con el que nos estamos guiando. Es decir que, bueno, desde ese principio algo parecido nos sucedió también con esta misma discusión salarial, porque esta fue la tercera oferta. Cuando se nos hace a nosotros la primera oferta, se conoce el índice de enero que fue del 6%, así que imagínese que, bueno, el proceso inflacionario hasta ahora viene en ascenso, no se vislumbra un descenso, lamentablemente. Yo esto lo digo, por supuesto, lamentándolo, porque es una situación que impacta sobre todo a las categorías iniciales, a los sueldos iniciales de trabajadores y trabajadoras, de administrativos, de ordenanzas, mantenimiento. Pero, bueno, que las categorías iniciales no tienen nada que ver con los sueldos de los jueces y juezas, por ejemplo, y por eso es que planteamos al mismo tiempo una cuestión de redistribución interna de la masa salarial, que es lo que puede hacer el Poder Judicial hoy, como política salarial independiente de la pauta o la política salarial que se indica desde el Ejecutivo. Y es una cuestión que le reclamamos al Poder Judicial, que sea caro, que sea un poder del Estado independiente y que, por tanto, tenga también una política salarial independiente y que está en condiciones de hacerlo. Hay la mitad de la masa salarial que se dan funcionarios y funcionarias, jueces y juezas, entre ellos los jueces del STJ, que están bastante más arriba del millón por mes, más del millón y medio. Bien pueden ceder una parte de su masa salarial en favor de la masa de trabajadores y trabajadoras, sobre todo de las categorías iniciales. Este es un reclamo sostenido, histórico, del CITRAJUR y en una situación inflacionaria acelerada como esta, que sabemos que va a ser alta pero no cuán alta, nos parece una oportunidad excepcional para aplicar una medida como esta. Bien, Emiliano, ¿y qué cláusula le permitiría al CITRAJUR poder debatir las propuestas del gobierno con intención de aceptación? Pensando esto, que la inflación está siendo más alta de lo esperado, ya que desde el gobierno nacional se había pautado un 60%, a lo menos eso se tuvo en cuenta para el presupuesto 2023. ¿Cuál sería una propuesta que podría aceptar el sindicato? Nosotros necesitábamos primero, en términos de pauta, con la pauta que sea razonable en los tramos mensuales. Para el mes de febrero está previsto un 5,5, la inflación fue del 6,6, es decir que ya tenemos un desfasaje de un mes, de un punto, en un mes, un poco más de un punto. Hay que hacer los tramos más razonables, las formas de actualización tienen que ser claras en el sentido de que tienen que decir claramente que es para recuperar en términos de poder adquisitivo el salario de lo que se pueda perder por inflación. Eso tiene que ser absolutamente claro porque lo que no puede pasar acá, y en realidad no debe pasar nunca, es que los trabajadores y trabajadoras pierdan poder adquisitivo producto de la inflación. Porque no somos nosotros quienes las generamos, al contrario, los trabajadores y trabajadoras somos los que dejamos la plata en la economía regional, en la economía del barrio, en la economía local. Y por lo tanto vamos a ser la única salvaguarda de las economías regionales, siempre los asalariados y asalariadas. Entonces, ¿qué hay que cuidar? Y principalmente hay que cuidar el salario. Y la verdad que tienen que existir salarios acordes al proceso inflacionario y con fórmulas de actualización que nos permitan tener un seguimiento mucho más próximo y que en todo caso se disminuyan al mínimo las posibilidades de pérdida de poder adquisitivo ante un proceso inflacionario muy acelerado, como ya dije hace un rato. Emiliano, ¿está contemplada la posibilidad de articular con otros sindicatos que están en conflicto, como por ejemplo la UNTER en el caso de la docencia? Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos dispuestos a interactuar con otros sindicatos que estén en la misma situación que nosotros. Entendemos que UNTER también efectuó rechazo en su Congreso, que si bien no definió medidas de fuerza, por supuesto que acciones políticas nos encontraremos. Creo que en Vierna podemos confluir bien este viernes. Nosotros después de manifestarnos frente a tribunales creo que podremos hacer alguna actividad en conjunto para mostrar, digamos, que no somos los únicos, ni los docentes, ni los trabajadores y trabajadoras judiciales y que es una realidad del trabajador y trabajadora estatal y de cualquier trabajador o trabajadora de la actividad privada también, porque esto, la inflación repercute en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras en forma tremenda y dramática y la verdad que no es para nada justo que sean siempre los trabajadores y trabajadoras los que paguen los platos rotos de las políticas económicas de endeudamiento que hemos sufrido desde el 2015 para acá, por supuesto. Porque hay que decir cuáles son las verdaderas razones también de por qué se producen estas crisis y tienen que ver con la vuelta a la dependencia del país a organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional y es por eso que varios dirigentes y dirigentes nacionales, bueno, hace poco estuvo Cristina en Vierna y lo que planteó fue la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque evidentemente volvimos al yugo del Fondo Monetario que impone sus condiciones y sus políticas y la verdad que son recetas que ya las conocemos que no sirven para nada y que siempre han traído penurias para el pueblo. Nosotros no queremos poner penurias para el pueblo, lo que queremos es que hayan salarios dignos y que sepa que siempre accionario que exista, por tanto, una forma de recomponer ese salario para no perder el poder adquisitivo. Bien, entonces las medidas estarán comenzando mañana, serán el día jueves y el día viernes con el paro y la movilización. Así es, mañana retención a partir de las 10 de la mañana con movilización interna en las ciudades cabeceras y el día viernes paro por 24 horas y vamos a estar movilizando abiertos. Bien, bueno, muchísimas gracias Emiliano. No, gracias a ustedes por el espacio, hasta luego. Buenas noches. Bueno, ahí escuchábamos y dialogábamos con Emiliano Zambuesa, Secretario General de Citra Jura aquí en nuestra zona. Bueno, dando detalles de lo que fue esta negociación, lo que está haciendo esta negociación salarial, el rechazo que está llevando a la oferta que realizó el Superior Tribunal de Justicia, bueno, teniendo en cuenta como base esto que decía, teniendo en cuenta lo que son los sueldos de los jueces y las juezas en nuestra provincia. Exactamente. Plantó una redistribución ahí, ¿no?, en el sector. Exactamente, y la desigualdad que se da con trabajadores y trabajadoras allí del Poder Judicial. Así que, bueno, estarán arrancando mañana las medidas de fuerza. Exactamente. Bueno, es momento de irnos a un nuevo corte en Encuentro Informativo y ya volvemos. Ya volvemos.